¡Suscríbete! 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 Jorge, sabemos que tan solo en el perímetro de la ciudad capital serán 200 agentes los que se van a desplegar. Así es, se están desplegando los elementos de la Policía Nacional Civil en distintos sectores, específicamente de la ciudad capital, con la única finalidad de resguardar, en este caso, la vida de los ciudadanos. Estamos tomando en cuenta que tenemos, en este caso, un trabajo de seguridad ciudadana, pero también hay una prohibición a la venta de bebidas embriagantes que inicia a las 6 de la tarde, específicamente, para las 6 de la mañana del día siguiente. Por eso es que nos ubicamos ahora en el sector de la 9ª avenida y 18 calle, que en unos momentos estará realizando el operativo de cierre de cantinas y de este tipo de negocios que se encuentran sobre este sector de la zona 1. Pero así, igual, se realiza este tipo de operativos en otros lugares. A este momento, se está haciendo un llamado a la conciencia de los ciudadanos para que se puedan retirar del lugar, pero también se le está haciendo un llamado a los mismos propietarios de los negocios. Usted puede ver ya que se están cerrando algunos negocios por el horario específicamente que se está haciendo en este caso. Jorge, ayer fue el primer día y muchos guatemaltecos tuvieron complicaciones para adaptarse, porque son nuevas medidas. ¿Cómo se reportaron capturas o cómo vamos hasta el momento? Bueno, en este caso, el día de ayer, se reportaron un aproximado de 25 detenciones a nivel nacional. De personas que se encontraban ingiriendo bebidas embriagantes, de personas que se encontraban en algún caso escandalizando. Tomamos en cuenta que aquí, en algún momento, personas que ya se encuentran alcoholizadas pueden abusar de alguna persona. Pueden venir, maltratar a un menor de edad o a una persona específicamente menor de edad o a una mujer. Ahorita vamos a ingresar a uno de los negocios a hacer el llamado siempre a la conciencia de los ciudadanos. Ya se están retirando algunos de ellos y es importante siempre hacer este llamado a la conciencia de los ciudadanos. Así es, en estos momentos los agentes de la Policía Nacional Civil procederán a ingresar a este negocio. Es un bar donde podemos observar que hay pocas personas. De hecho, vemos que son pocas las personas que se encuentran consumiendo bebidas alcohólicas. Ellos ya proceden a hacer el llamado para que se retiren. De lo contrario, recuerde que pueden tener problemas con la ley. Aún no son las 18 horas, es por ello que ya faltan pocos minutos. Solo para recordarle que a partir de las 6 de la tarde quedan prohibidas las ventas y el consumo de bebidas alcohólicas. Por favor, a las 6 de la tarde ningún tipo de bebidas. Entonces, cuando ya sea el horario adecuado, por favor, tiene que salir del lugar y evitar este tipo de consumos dentro de estos negocios. Ahí está bien. Así es el orden. Es un orden. Tenemos que cumplir ese horario. A las 6 de la tarde cierre todos. Cierra todos y es cierto que todos tenemos que salir para afuera. Es un orden. Tenemos que cumplir todo. Joven, vemos que aún no son las 6 y todavía es permitido consumir bebidas alcohólicas. ¿Pero usted sabía de estas medidas que se pusieron para prevenir el COVID-19? Sí, porque ese COVID-19 era más peligroso, pero sí, solo venimos ahorita, solo venimos aquí a... Hacemos un centro comercial, venimos a comprar y a veces venimos y entramos aquí y ahora ya nos vamos a retirar y vamos para afuera. Porque si es un orden, a las 6, a las 6. Muchísimas gracias. Bueno, es parte de los operativos de prevención que hacen los agentes de la Policía Nacional Civil. Vemos que este ciudadano, por ejemplo, indica que ya en unos minutos se va a retirar porque de lo contrario va a ser capturado y enviado a la Torre de Tribunales. Incluso vemos que acá ya se están empezando a levantar las sillas para que las personas ya no ingresen y de esta forma respetar con lo establecido. Pero vamos a continuar acá en este recorrido en la 18 calle y 9 avenida, la zona 1 capitalina en estos lugares. Porque recordemos que precisamente este sector se caracteriza por la cantidad de ventas, por la cantidad de comercios, que hay tiendas, ventas de comida, hay algunos hoteles. La mayoría también son cantinas, pero continuemos acá en este recorrido que realizan los agentes de la PNC. Les reiteramos que son al menos 200 agentes los que se desplegaron tan solo en el perímetro de la ciudad capital. Pero recordemos que hay sanciones y preste mucha atención a estas que se han emitido y las cuales se tienen contempladas por parte de las autoridades de salud. Por ejemplo, estas sanciones son establecidas según el artículo 219 del Código de Salud. El primero es un apercebimiento escrito. Sin embargo, después se pondrá una multa, la cual puede ser a 250 salarios mensuales mínimos vigentes para las actividades no agrícolas. También el cierre del establecimiento, la cancelación del registro sanitario, entre otros. Veamos acá cómo ingresan los agentes para hacer el llamado a respetar las medidas. Vemos que en este lugar aún hay personas consumiendo vidas alcohólicas. Faltan pocos minutos para las 18 horas. Vemos que tampoco hay distanciamiento social. Obviamente están consumiendo vidas alcohólicas, pues no están usando mascarillas, algo lógico. Pero vemos que, por ejemplo, no se está respetando el licenciamiento social. Hay muchas personas en las mesas. Varios litros de cerveza, música. Pero al momento de que ingresaron los agentes, estas personas ya están desalojando el negocio. Hay algunas personas que se encuentran en estado de ebriedad. Joven, ¿usted conocía esta medida? Sí, yo sé que esas bebidas alcohólicas sí están prohibidas, pero hay un horario de 8, 8, 6, algo así. De 6 de la mañana a 6 de la tarde y faltan 6 minutos a las 6 de la tarde. Pero eso es la pregunta, pero igual no estamos haciendo ningún problema, no estamos haciendo ningún relajo. Pero igual estamos tomando, más que todo, y igual. ¿Estás de acuerdo con estas medidas, joven? Sí, estoy de acuerdo. Para, más que todo, igual, es para, es para, es para, es para, es para, es para, nosotros. Muchísimas gracias, joven. Bueno, de esta forma despedimos este enlace. Acá en esta cantina que ha quedado totalmente vacía. Las personas que se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas se han retirado tras la llegada de los agentes de la Policía Nacional Civil. Mil compañeros, con esta información, en cámara, Diego Ulin, regresamos a Estudios Centrales. Bueno, Jens y López, esperemos que hayan pagado los señores porque todos se levantaron muy rápido. Bueno, esto es parte de cumplimiento a la verificación. Recuerde, a ninguno se ha detenido en este momento porque faltan aproximadamente 5 minutos. Pero, después de esos 5 minutos, el que siga ingeriendo, comprando o vendiendo, será sancionado. Recuerde, esto es por el Estado de Prevención, 15 días, 6 de la tarde a 6 de la mañana. Mañana regresaremos con otro operativo más en otro punto de la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!